Soy muy, muy pícara, yo mando fotos. ¿Qué tan cachonda eres? ¡Plepes! Agárrense que el día de hoy vamos a chismear ustedes y yo. Chicas, hola. Bienvenidas una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí. Y pues sí, miren, les voy a contar lo que ando haciendo. Resulta que me estoy arreglando para grabar, chicas. Y me tengo que planchar esta greña. Muchas me dicen, ¿por qué te la planchas tanto? Y no sé qué tanto. Bueno, es que con el pelo planchado a mí se me facilitan mucho más las cosas, chicas. Y con el pelo chino, no. O sea, el pelo chino no lo puedo arreglar. Imagínense, si yo grabo tres videos en el día, me tengo que peinar diferente a veces. O sea, con el pelo chino no se puede. Entonces, para mí es mucho más fácil plancharlo. Oh, ¿pero qué creen? Les hice unas preguntas. Bueno, más bien, ustedes me hicieron unas preguntas a mí por medio de Instagram y por medio de mi perfil de YouTube. Así que vamos a comenzar con este chisme porque yo creo que se va a poner buena. Se va a poner bueno. Y mientras me plancho el pelo, yo les voy a ir contestando. Porque yo sé que me van a preguntar qué plancha utilizo. Es esta, es la Sutra. No sé qué modelo es, chicas. No tengo idea. Nomás entren a sutra.com. Creo que se llama sutrabeauty.com. Les voy a dejar la página ahí abajo. Ojalá nos patrocinen con otra plancha, plebes. Busquen esta. Vean, es negra, es bien normal. No sé qué más información les puedo dar. Pero esta es la que yo utilizo. Y tengo años utilizándola. Y me encanta cómo me deja el cabello. Pero no, vamos a empezar. La primera pregunta que me hacen es, ¿cómo es mi relación con mi esposo? Bueno, pues tiene que ser buena, ¿no? Para estar juntos yo creo que tiene que ser buena. La verdad es que mi esposo y yo, chicas, somos muy diferentes. Somos polos opuestos totalmente. De verdad que el dicho, ese que dice que lo que te choca te checa, aquí queda perfecto. Él es todo lo que a mí me cae gordo de un hombre. No, no, no. Bueno, no todo. Sino que varias cosas que yo no soporto en otras personas, él las tiene. Pero, ¿saben? Nos llevamos muy bien. Por ejemplo, los dos amamos andar en la calle. No nos cansamos nunca. Nos gusta andar de pata de perro a los dos. Pero, plebes, ¿cuándo son esos días en que él no anda? Él es como muy... Él es muy calmado, plebes. Él no pelea conmigo. No, 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 nada de eso. Dice él que soy yo la que pelea. Ajá. Es que él no hace nada. Pero hay días en que sí andamos los dos así como que... Uy, mírame y no me tientes. Y sí, plebes, estalla la bomba. Pero, ¿cómo les puedo explicar? No estalla la bomba de manera en que... Uy, no. Un pleitazo. No, no, no. Pero sí somos muy repugnantes los dos. Él más que yo. Por ejemplo, si él se... Ahí como lo ven, plebes. Ahí como lo ven. Si él se enoja, me harta que no quiere hablar. O sea, él se pone mudo. Mudo como la canción. No quiere decir nada. No quiere hacer nada. Y yo no. O sea, yo aprendí con el tiempo porque yo no era así. Yo era muy explosiva. Pero yo con el tiempo he aprendido como a relajarme más. Como a no ponerle atención a tantas cosas. Si me enojo, ok. Está bien, me enojé. Pero trato como que en ese momento de solucionarlo. No dejarnos de hablar y todo eso. Él se enoja muy pocas veces. Pero les digo, cuando se enoja, él no habla. O sea, él no quiere hablar. Él no quiere nada. Él se pone en el repugnante como que yo no fuera su esposa. Yo le digo, hello. Soy tu esposa. No soy tu amiga. No soy nadie. Y vamos a estar viviendo juntos. Vamos a dormir en la misma cama. Así que vamos a arreglar esto. Pero, uy, plebes. Es súper difícil. Otra de las preguntas, chicas, dice, En ocasiones, ¿no te es estresante tener que dar explicaciones a la gente por algo que piensas? Sí. Sí. A veces sí me genera como que, uy. Sobre todo cuando ando en esos días. Todos tenemos nuestros días buenos y malos. Pero cuando ando en esos días malos, a veces prefiero no postear, no decir nada. Porque esos días todo me cae mal. Todo me cae mal o me vuelvo más sincera de lo que ya soy. Ustedes saben que cada cabeza es un mundo. Y no todo el mundo va a tomar nuestras opiniones de la manera en la que nosotros queremos que la tomen, ¿verdad? Y cada quien tiene sus propias ideas. Y sí, a veces sí, por ejemplo, cuando me criticaron tanto por servirme mi comida en un plato desechable. Olvídense, fue la cabosa del mundo. Como si esas personas que tanto me criticaron vivieran conmigo. Y ellos dieron por hecho que yo servía todo en platos desechables. Que estaba contaminando el mundo. O sea, a veces sí fue como... Esa vez sí fue súper frustrante. Porque quería explicarles a todos que no era así como la gente lo estaba diciendo. Pero bueno, eso es algo que no tengo que explicarles. ¿En dónde he trabajado? Ok, yo he tenido varios trabajos, chicas. Ahí donde me ven, yo soy muy trabajadora. Yo me siento tan orgullosa de eso. Porque yo pensé... No sé por qué, pero yo pensé que iba a ser bien huevona. Siempre me gustó sobresalir, pero yo pensé que iba a ser bien huevona. Pero no, yo he sido muy trabajadora, gracias a Dios. A los... ¿Qué serán? Como a los 11 años trabajaba con una vecina. Ella hacía tamales, plebev. Y yo, ya cuando estaban hechos, yo iba y los repartía. O sea, ella levantaba órdenes ahí en la colonia. Y con el solazo yo me iba caminando a entregar los tamales. Después mi papá me consiguió un trabajo en una nevería. Yo no sé, yo creo que ya decía, ya mijita, ya ocupas ganarte tu dinerito. Y él me lo consiguió. Yo no quería trabajar, pero él me dijo. Y yo a mi papá no le puedo decir que no, casi nada. Y me dio vergüenza decirle que yo no quería trabajar. Entonces me puso a trabajar, como quien dice. Y trabajé ahí. Luego he trabajado en pizzerías. He trabajado como cajera. He trabajado como encargada de tienda. He trabajado en una tienda de pollos. También como cajera. Y después como encargada. Esos han sido mis trabajos, chicas. ¡Oh! Y algo muy importante. Se me está olvidando. Fui maestra también por dos años. Maestra de inglés. Y maestra de primaria, de kinder y de guardería. Y hablando de ese trabajo. También una de las preguntas que fue más recurrente fue. ¿Yoshime, dónde aprendiste inglés? Bueno, chicas. El inglés yo llevé varios... Bueno, llevé un diplomado, no varios. Llevé un diplomado el cual duró como tres años. Tres años y medio. Y así fue como aprendí inglés, chicas. Además, cuando yo tenía tres años, chicos. Mi papá nos llevó a vivir a Estados Unidos. Yo viví durante tres años en... ¿Cómo se llama? En Denver. En Denver, Colorado. Y ahí empecé a ir a la escuela. Después ya mi papá nos devolvimos aquí a México. Y cuando empecé yo a estudiar inglés en la secundaria, chicas. A mí se me daba muy fácil. O sea, bien, bien fácil me aprendía las palabras. Y luego de repente yo sentía como que esas palabras ya las había escuchado. Y pues era por eso. Ya después una maestra me dijo. No, es que lo que pasa es que tú traes inglés. Porque cuando ya nosotros nos vinimos a México. Yo venía hablando inglés y español, obviamente. Pero yo ya sabía. Yo traía un vocabulario en inglés. Y... Pero pues ya estudiando aquí en México. Pues ya se me olvidó y demás. Y bla, bla, bla. Pero cuando empiezo en la secundaria. A mí se me hacía súper curioso. Que muchas palabras como que no se me complicaban. Se me hacían muy, muy fáciles. Y palabras como que yo ya las sabía. Pero nunca las sabía. Nadie me las había enseñado. Todo eso se me hacía súper curioso. Entonces una maestra me dijo. Lo que pasa es que tú ya traes cierto vocabulario en tu cabeza. Solamente que estaba dormido. ¿Por qué? Porque ya no lo utilicé más. Pero ahí estaba. Por eso el idioma inglés se me ha hecho muy, muy fácil desde que empecé a estudiar. Lo les digo desde la secundaria. Yo me sentía increíble. O sea, what your name? Esta pregunta se me hace bien importante que yo la responda. Porque dice. ¿Cómo le haces para mantener esa fuerza de voluntad y comer sano? Me encantaría seguir tu ejemplo. Chicas, yo no quiero que se creen una imagen falsa de mí. Y que crean que yo soy la Yoshime súper poderosa. Que todo el tiempo come súper sano y demás. No, no, no. Yo pienso que yo soy muy real. Lo que pasa es que a lo mejor mi error es que no les comparto casi cuando ando comiendo. O sea, sí se los comparto cuando ando comiendo fuera de mi casa. Y que me echo mis tacos y todo eso. Pero no todo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea de que si yo les comparto eso. A lo mejor y las voy a estar incitando a que vayan y se echen un pozole. Cuando no quisiera que se lo echaran. ¿Me entienden? Siento que hace más efecto en ustedes si yo les enseño unos nopales con huevo. Un jugo verde. Para que ustedes también se motiven y digan. Ay, yo también. La Yoshime lo está haciendo y yo también. O sea, ese nivel de influencia a veces nosotros tenemos en ustedes. Y no quisiera, les digo, que a lo mejor ustedes estén súper aplicadas. Y de repente ahí voy yo con mi pozole. Pero yo no soy la más aplicada del mundo, chicas. Yo no soy súper sana. Si estuviera súper sana en mi comer. De verdad que estuviera bien, bien, bien flaquita. Y pues ya saben ustedes que tengo 10 kilos arriba. Que por cierto, ya no son 10 kilos, plebes. Ya son menos. Bajé un kilo y medio en la semana. A la cual me siento tan contenta. Estoy tan feliz. Porque si ustedes me siguen en Instagram. Saben que he estado cuidando mi alimentación las últimas dos semanas. Y a lo mejor para ustedes puede ser bien poquitito. Dicen, ¿cómo? En tanto tiempo. Y apenas nada más un kilo. Pero para mí es ganancia. O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad. De pensar que con cada dieta vamos a bajar 3, 4, 5 kilos. No. Lo que tú pierdas ya es ganancia para ti. Porque ¿sabes qué? Esos kilos que tú perdiste. O esos gramos que tú perdiste. Los pudiste haber ganado. Así que si ya son pérdida. Es ganancia para nosotras, chicas. Es que soy muy, muy contenta. Pero sí. O sea, sépanse que soy una persona normal. Que come nieve. Que se come sus tostitos con chamoy de vez en cuando. Ahorita hace mucho que no me como unos tostitos con chamoy. Pero no soy esa persona. O sea, no me encierren. No me pongan como de ejemplo tan alto. Como decir, no, es que Yoshima es mi ejemplo. Porque no, 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 chicas. Yo soy tan normal como ustedes. Y me dan esos ataques de ansiedad. Así como ustedes. Así que tranquilas. Lo que yo hago es tratar de comer, por ejemplo, los 5 días de la semana. Comer súper bien. Y los 2 días que descansa mi esposo. Bueno, balancearme entre que si desayunamos aquí en la casa. Pero comemos fuera. Pero venimos y cenamos aquí. ¿Sí me entienden? Pero todo es un balance. Otra pregunta que me hacen mucho, chicas. Es qué estudié. Y si estudié, ¿por qué no ejerzo mi carrera? Yo estudié, soy licenciada en comercio internacional y aduanas, chicas. Y además tengo una carrera en contabilidad. Tengo una carrera técnica en contabilidad. No ejerzo mi carrera porque a los 6 meses de que yo me gradué, me casé. Y cuando me caso, me voy a vivir a otro lugar. Y ustedes saben, empezando con mi esposo y todo eso. Fue difícil para nosotros empezar desde cero. Y no tuve oportunidad de ejercer mi carrera. ¿Saben? Era mi sueño poder estar trabajando en una aduana y todo eso. Pero creo que Dios nos tiene destinado muchas cosas muy diferentes a las que nosotros pensamos. ¿No? Saben, hubo un tiempo en que sí me sentí, me sentí muy frustrada. Me sentí como el primer año de matrimonio. Me sentía como que yo no pertenecía a mi casa. Como que yo no, además estaba trabajando como cajera. Fue difícil para mí, chicas, porque no era lo que yo había visualizado para mí. Me sentía chiquita. No sé, tantas cosas. Yo creo que más de alguna de ustedes me va a entender. Y decía, ay Dios mío, o sea, tanto que estudiaste Yoshime para que estés aquí de cajera. Fue bien difícil, pero fue como un proceso. Pero saben, para mí, chicas, la educación es tan importante. Precisamente anoche platicaba yo con mi esposo y le digo, a mí me pesa tanto, tanto, tanto que una persona no estudie. O sea, por las cuestiones que sea, por falta de dinero, por falta de ganas, por de lo que sea. Pero no saben, o sea, la educación te sirve tanto. Yo le digo, a mí no me pesa los años que yo duré estudiando tantas cosas. Porque además tengo un curso en pedagogía, porque recuerden que fui maestra. Así que me las veía durísimas porque yo trabajaba y estudiaba mi carrera. Y aparte estudiaba pedagogía al mismo tiempo. Todo lo hacía, ples, me partía en cinco de verdad. Ah, y además estudiaba inglés, ples. O sea, además estudiaba inglés. Esa educación a mí me ha dado muchísimo. Yo siempre he dicho que a una persona que estudia se le nota. Y a una persona que no estudia se le súper nota. Y no en cuestión de conocimiento, sino en cuestión de educación, ples. O sea, se nota muchísimo a una persona estudiada. Pero ¿saben qué? También la escuela de la vida es una muy buena educación. Porque también todas las personas que han sido educadas por la vida, también se les nota. Y pues sí, yo creo que esa es la respuesta. Me casé y no pude ejercer mi carrera. Yo creo que ahorita ya no creo que la vaya a ejercer. Sinceramente ya tengo otros planes para mí. Yo me siento súper contenta. Me siento muy satisfecha conmigo misma por los estudios que yo tengo. Porque a pesar, les digo, de que no estoy en esa área. Todo lo que yo aprendí lo estoy aplicando en lo que estoy haciendo ahorita. De que me sirvió, me sirvió. Esta pregunta también siento que la tenemos que responder. Dice, soy de Colombia. Saludos. Hasta allá. O sea, su esposo siempre la apoyó con lo del mundo del maquillaje. Y voy a englobar todo lo que conlleva el mundo del maquillaje y terminando con mi canal, ¿no? Quizá esto ya se los he contado a ustedes en algún video. Pero mi esposo no me apoyaba. O sea, mi esposo era como que, ah, lo estás haciendo, hazlo. Pero era como un hobby, pues no era un trabajo. Al principio era nada más un hobby. Algo como que, ok, tienes poquito tiempo, hazlo si quieres. Pero, please, yo no tenía tiempo para hacer esto. Yo los videos los hacía el día que descansaba. Yo descansaba nada más un día a la semana. Y trabajaba jornadas súper largas. Empezando desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y descansando solamente un día. Y luego mi esposo y yo no descansábamos los mismos días, chicas, al principio. Así que ese día que yo descansaba, me la pasaba sola y no salía a ningún lado. Y era lo que hacía. Me ponía y grababa un solo video con el teléfono. Y me tardaba todo un día. O sea, desde la mañanita grababa, ponía todo. Y todo el resto del día me la pasaba editándolo en el teléfono. Y en la noche, por allá a las 12 de la noche, lo subía al canal. Me valía. Yo a esa hora lo subía. A la hora que yo lo tuviera editado, a esa hora lo subía. No me importaba. Pero sí, chicas, o sea, él no me apoyaba en eso. Cuando yo ya lo quise hacer. Cuando yo empecé a hacerlo, yo en mi mente siempre fue como un negocio. No fue un hobby. A mí, claro, a mí me encantaba. Lo hacía con todo el amor del mundo. Pero yo lo quería hacer mi negocio. Entonces, cuando yo empiezo a ver que a las plebes les gustaba y me veían y todo eso. Yo le dije a él, yo quiero una cámara. Yo quiero empezar a hacer mis videos. Pero para mí, gastar 500 dólares en una cámara representaba muchísimo dinero. O sea, era un gasto fuerte para nosotros en ese momento. Y él no me dejaba. O sea, yo duré como unos, ¿qué? Dos, tres meses. Ya ni me acuerdo. Pero él decía, no. Es que como vamos a gastar dinero en una cámara, luego lo vas a dejar. Como todo lo que tú empiezas y no lo terminas. O sea, esas eran las palabras de él. Yo, plebes, me fue un día de coraje. O sea, yo, ¿cómo es posible que no me está dejando? Hasta que un día dije, no, no eres mi papá. Eres mi esposo. Y si yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Ahí voy bien perrita y le dije. Y ahí voy otra vez con el chavo con la cola entre las patas porque me volvió a decir mis verdades en mi cara. O sea, era cierto. Yo empezaba cosas y las dejaba. Y muy dentro de mí yo sabía. Y decía, ay, es que qué tal que me desanimo y voy a dejar todo. Y luego nada más tengo un día de descanso. Luego tengo que comprar una computadora porque no podía editar los videos de una cámara en un teléfono. Bueno, eran miles de cosas, chicas. Hasta que al final mi esposo cedió. Ya cuando él miró que yo le estaba, insiste y insiste y insiste. Y diciéndole, ¿sabes qué? Mira, ya me está viendo más gente. Y ¿sabes qué? Mira, ya junté 100 dólares aquí. Porque 100 dólares es el mínimo que a ti te dejan cobrar en YouTube tu primer pago. O sea, tienes que juntar 100 dólares para que ellos te paguen. Y le decían, mira, ya tengo más de 100. Ya lo voy a cobrar. Y ya cuando él miró eso, él miró marmaja a Villullo y dijo, ándale pues, vamos a comprar la cámara. Y ya fuimos y la compramos, plebes. Pero ¿saben? Que ya creo que ya les conté también eso. ¡Ay! Yo gasté un montón al principio. Y yo me fui grande. O sea, yo no me fui chiquita. O sea, yo fui y me compré mi cámara y me compré mi computadora y gasté un dineral. Pero gracias a Dios, el dinero que yo gasté en eso era dinero que yo me había ganado aquí en YouTube, chicas. ¡Ay! ¡Las plebes se pusieron pícaras! Dice, Herba Life Jr. Ok, besos. Dice, ¿qué tan cachonda eres? ¡Plebes! ¡Qué bárbaro! Por eso se las voy a responder. Ok. O sea, miren, les voy a contar. Cuando yo tenía mis kilos encima, era muy penosa. Me daba mucha pena hacer muchas cosas, pero mi mente plebes volaba y requete volaba, pero me daba mucha vergüenza. Ya cuando bajo de peso, ya como que mi vergüenza se fue, plebes. Y la neta, la neta, la neta, yo sí soy bien... Bien quibula y que qué. Yo sí. Yo pienso que es bien importante en un matrimonio como mantener eso, ¿me entienden? Por eso les dije en un video que con los mendigos blusones que me había pedido de Shein, la andaba cajeteando, o sea, la andaba cagando. Yo bien feo, porque... Y déjenme, les digo que me los pongo, ¿eh? No crean que los arrumbé. No, volví a hablar con mi esposo y le dije, ay, oye, ¿a poco sí se te hacen muy feo? O sea, no sé qué. Y me dice, pero póntelos para dormir, está bien, me dijo. Si son para dormir, póntelos. Así que yo me los pongo. Yo soy muy creyente de que uno tiene que mantener la llama, o sea, tiene que mantener ahí, porque ustedes saben que la rutina, los problemas y todo lo que la vida conlleva, lo que la vida nos trae, va afectando nuestra relación. Los pleitos, plebes, los pleitos a veces sin sentido. Eso, miren, olvídense. Quema todo lo que pueda haber en una cama, en un matrimonio. Entonces, yo sí soy como bien creativa. No soy... Jamás me verán con ese pinche baby doll de acá. No, porque a mi esposo no le gustan. Soy creativa en otras cosas. Uy, no, 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 no. Yo puro camasutra. No, ple, yo soy creativa en otras cuestiones. Y pienso que me ha dado buen resultado. Pero yo, la neta, la neta, la neta, sí soy. Sí soy. Sí soy, ama. Sí soy. Incluso puedo decir que más que a mi marido. O sea, yo soy un pinche cerillo, ple. Neta, a veces hasta yo digo, ya, Yoshi, me cálmate. O sea, ¿toda la semana? Qué bárbara. Dice Gala Cortés, si no trabajaras en YouTube, ¿a qué te dedicarías? Estoy segura, segura, segurísima. Pinche cable. Estoy segurísima que estaría yo en una aduana. Estoy más que segura. Si no es en una aduana, iba a ser de maestra. Pero, miren, yo les voy a ser bien sincera, plebes. Siento que de maestra era tan desgastante para mí. Porque, aunque me encantaba hacerlo, no lo hacía por vocación. Lo hacía porque tenía que trabajar. Y eso es algo muy importante para todas las personas que vayan a trabajar con niños. O sea, bueno, no nada más con niños. Todo lo que tú hagas lo tienes que hacer por vocación. Porque el corazón te lo manda. Porque así lo vas a hacer con amor el trabajo. Cuando tú lo haces por vocación, que es porque tienes que trabajar. Lo haces, pero no lo haces con la misma intensidad, con el mismo amor. Yo soy bien honesta y yo sí puedo decir, me gustaba mucho ser maestra, pero no lo hacía por vocación. Hay personas que nacen con eso. Y yo no. Y para mí era un trabajo desgastante. Ustedes saben, cuando ustedes realizan un trabajo que lo tienen que hacer, pero no es lo suyo. Ustedes lo miran como una carga. O sea, es como que tengo que ir a trabajar otra vez. Así era yo como maestra, chicas. Así que yo pienso que probablemente yo estaría en una aduana. Estaría en mi propia oficina. Yo creo que a estas alturas yo ya sería jefa. Porque esa era como mi meta de siempre. Y yo sabía que lo iba a lograr. Así que sé. Yo creo que eso es lo que estuviera yo haciendo en este momento. Trabajando en una aduana, en mi oficina, como jefa. Diciendo tú aquí, allá. Ya. ¿Has aprendido Imelda? Imelda Silva Studio. Besos. ¿Cómo has aprendido sobre edición y todo sobre YouTube? Chicas, yo no sabía nada. O sea, yo no sabía nada. La edición. Les digo que yo empecé editando en un teléfono. Y cosas bien básicas de cortar, pegar, cortar, pegar. Después me pasé al programa de iMovie. Que ya venía en la computadora que yo compré. Y ese también me tardó un mes más o menos en aprender. O sea, ¿cómo he aprendido? Mirando muchos tutoriales en YouTube. Muchísimos. Leyendo, buscando en internet. Pero así. Es la única manera en la que yo puedo decir que he aprendido. Es viendo muchísimos tutoriales. Leyendo muchísimo en internet. Y practicando muchísimo. Punto. Y se acabó. Me preguntan. Yajalis Trempler. Saludos. Dice, ¿con qué marca te gustaría hacer tu primera colaboración? Chicas, miren. Hay una marca. A mí Morphe me gusta muchísimo. Yo soy fan de muchísimas marcas. De muchas, de muchas, de muchas. Tarte me gusta muchísimo por la calidad. Pero he de decir que Morphe. Yo desde que conocí esa marca. Me impresiona muchísimo la calidad. O sea, la calidad que maneja, por ejemplo, ella en sus paletas. Yo no puedo decir de sus labiales. Creo que he probado nada más uno. Si acaso. Uno. Y no recuerdo la verdad. Pero en cuestión de paletas. Si yo un día sacara una paleta. De verdad quisiera alcanzar la calidad que Morphe tiene. Y sobre todo los precios, chicas. Manejan unos precios increíbles. Pero a lo mejor ustedes no saben. Para que tú puedas manejar precios accesibles. Tienes que tener un muy buen capital para invertir. Entre tú más dinero inviertas. Obviamente te dejan más baratas las cosas. Los insumos. Y tú puedes abaratar tus productos. Eso es algo que a lo mejor nosotros como clientes no entendemos. ¿Por qué si la vecina está vendiendo sus paletas. Las vende a 30 dólares. Y L'Oreal las vende a 10 dólares. Bueno, porque la vecina no tuvo tanto dinero para invertir. Y obviamente los insumos salieron mucho más caros. Y por ende tiene que dar un poco más caro su producto. No hizo una inversión tan grande. En cambio, L'Oreal siendo un monstruo tan grande. Ellos tienen la feria. Ellos tienen el billullo y la marmaja para poder hacerlo. Y es por eso que se pueden dar el lujo de mantener precios bajos. Eso hay que entender antes de criticar el precio de una persona contra otra. Pero sí, chicas, yo creo que a mí Morphe, Morphe, si me está escuchando Morphe, me encanta. ¡Mira las plebes! Dice, ¿cómo haces para aprender a tu esposo? Pasa tips. ¡Plebes! ¡Ay, las plebes! Bueno, ahí les va. ¡Ahí les va! Ahora, chicas, yo soy muy picarona. Soy muy, muy pícara. Yo mando fotos. Pero, plebes, la cosa está en que a mi esposo no le gusta que yo mande fotos. O sea, no le gusta que mande fotos, ni videos, ni nada. Imagínense, por ejemplo, cuando yo voy a Sinaloa y voy sola y que a veces me quedo hasta dos semanas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un sexting o algo, ¿no? Pero sí, a mí me encantaba como mandar las fotitos aquí y allá. Pero ya no lo hago porque mi esposo dice que no, que no vaya a ser que un día se pierda mi teléfono o el de él. Y esas fotos salgan. O sea, está muy peligroso. La verdad, está muy peligroso en este momento. Sí que eso ya lo paré de hacer. Pero eso me encantaba hacerlo porque yo sé que hay el... ¡Miren, plebes! ¡Chun, chun, chun! Funcionaba porque funcionaba. O otra cosita que a mí me ha funcionado es, por ejemplo, si estamos viendo tele, así como que... Déjame ver qué hay por aquí, qué hay por allá. Revisando el tesoro escondido, esto también me funciona. Otra cosa que me funciona increíblemente bien, chicas, es que cuando yo, por ejemplo, estoy grabando, hay veces que él está aquí, él está en la sala o qué sé yo. Y si yo digo, este es el momento perfecto. Si me viene un vestido o algo cortito, lo que sea, ahí salgo yo, muy cuca. Y le digo, ¿me puedes subir el cierre, por favor? Entonces él me cierra el cierre y bueno, pues ya valió churros porque ya me está... Y después, o sea, yo me meto, grabo y luego, ¿me puedes bajar el cierre? Y plebes, empieza la acción. Pero sí, chicas, esas son cosas que a mí me funcionan. Ahora cuéntenme ustedes, a ustedes, ¿qué les funciona con su esposo? ¿Qué es lo que ustedes hacen para aprender esa llama de la pasión? Cuéntenme aquí abajo en comentarios y aprendamos todas juntas. Dice, si se te presentara la oportunidad de un muy buen trabajo, muy bien pagado, ¿dejarías YouTube? Chicas, yo creo que no. Yo creo que no porque yo en lo personal, ahorita, o sea, a corto plazo, no me miro trabajando para nadie más. O sea, yo ya me acostumbré a mis tiempos, a ser la dueña de mi vida, a ser y deshacer, a decir que sí y que no, a qué horas y cuándo y cómo. Entonces, como que ahorita el pensar, no lo descarto porque uno nunca sabe plebes las vueltas que da la vida, pero me gustan mucho las rutinas que yo llevo y la manera en que estoy manejando mi vida. Así que no sé, yo creo que no. De Los Ángeles, de Los Ángeles Viteri me pregunta, ¿cuál es tu mentalidad acerca de tener hijos? ¿Cuándo será el tiempo? Un besote, me encantas. Besos. Ok, chicas, yo pienso que nunca, nunca es el tiempo adecuado para tener hijos. Nunca vas a estar lo suficientemente preparada. Yo antes decía, no es que yo no estoy preparada para esto, yo no estoy preparada para lo otro. Pero hasta ahorita, o sea, en este punto de mi vida, siento que nunca se está preparada para nada. Siento que cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Ahorita la vida, chicos, está bien difícil. O sea, están pasando tantas cosas. El mundo no es el mejor. Y como pensar en dejar descendencia sin saber cómo va a estar el mundo, sí está bien, canijo. Yo por eso la pienso muchísimo. Y la mayoría de las preguntas es, Yoshi, ¿por qué no has tenido hijos? ¿Cuándo piensas tener hijos y demás? Pero siento que si yo no los tengo ahorita, o sea, es por una razón, ¿me entienden? No todos tenemos que seguir el mismo patrón. Todo el mundo piensa, la mujer llega a cierta edad, tiene novio, se casa. Después de ese casa debe tener inmediatamente los hijos. Luego de los hijos, ya los hijos se les casan. Entonces, no, no todos seguimos como que el mismo patrón de vida, ¿me entienden? No para todas las mujeres es prioridad ser mamá, por ejemplo. Hay algunas mujeres que en el camino de siempre decir, no, 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 yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser mamá. De repente les llega la rosa de Guadalupe y dicen, ¿saben qué? Never mind, sí quiero ser mamá. Y ni modo, o sea, cada quien vive su vida diferente. Lo único es que sí, en esto sí soy bien tajante. Hay que ser responsables, responsables al momento de tener hijos. Yo de verdad no puedo entender a veces cómo las personas pueden tener 5, 6, 7 hijos. Muy su problema, muy su decisión y muy su gusto, claro. Eso se respeta. Pero yo en lo personal digo, wow, o sea, tantos hijos, con lo caro que está todo, con lo caro que es la vida y cómo está el mundo en este momento. No sé, chicos, yo sí pienso que hay que ser responsables en ese tema. Yo en lo particular quisiera tener un hijo nada más, chicas, un hijo. Pero fíjense, yo hace dos años pensaba que no quería hijos. Ahorita quiero un hijo, pero hace unos meses estuve pensando, bueno, pero es que para mí mis hermanas son lo mejor que me pudo haber pasado, lo mejor que me pudieron dar mis padres. Entonces yo también quiero que mi hijo tenga ese sentimiento de tener un hermano. Entonces no sé, la vida, yo creo que la madurez, lo que tú vas viviendo, te van haciendo como ver la vida de maneras diferentes desde una perspectiva muy distinta de hace dos años. Es como, yo siempre les he dicho, si tú me conociste hace dos años, mucho gusto me presento. Ahorita soy una persona totalmente diferente a la que fui hace dos años. Quiere decir que no me conoces. Vuelveme a conocer porque los seres humanos estamos cambiando constantemente. Aquí hay una pregunta, chicas, que la dejó Maleni V.M. Dice, mi pregunta es, ¿qué ha hecho Josie Mesa que debería hacer yo? Tener perseverancia, tener mucha perseverancia y mucha buena fe y mucha paciencia. Esas tres cosas. ¿Por qué? Yo creo que eso es lo que a mí me ha llevado como a estar aquí todavía sentada haciéndoles video. Porque si yo me hubiera dejado llevar por los sentimientos que en algunas ocasiones me entraron de decir, ¿Sabes qué? Y ya no quiero seguir a hacer esto. Yo ya me hubiera ido. O sea, yo hubiera dejado todo. Pero dije, no, tú puedes, Josie Mesa. Tú puedes. O sea, ¿cómo te van a venir a decir aquí que tú no puedes? Oigan, y siguen, y siguen, y siguen las preguntas del inglés. Que mi inglés fluido, que guachurne. Yo no sé si ustedes miraron el video de Roxy Plebes. Ella hizo un video maquillándose y todo lo hizo en inglés, con su inglés machucado, como ella dice. Me encantó. Yo lo miré y yo le mandé un mensaje. Le dije, oh my God, me inspiras. Yo también quiero hacer un video así, chicas. Yo no tengo el mejor inglés del mundo. Y neta que, miren, lo he traído en mi cabeza. Digo, ay, hacemos un video en inglés. Que guachurne, que jaguariú y todo eso. O qué onda. Díganme, ¿les gustaría mirar un video? Todo un tutorial en inglés. Sería un reto para mí, chicas. Porque en realidad, o sea, el vocabulario de lo que es un tutorial de maquillaje. Yo creo que yo no se los ando manejando. Pero sí sería un súper reto para mí. Díganme, si ustedes lo quieren ver, díganmelo aquí abajito en comentarios. Y lo hacemos total para pasar un rato a gusto. Para reírnos un rato. Porque créanme, créanme que yo no tengo el mejor inglés del mundo. Y tampoco la mejor pronunciación. Chicas, ya terminé de plancharme el pelo. Así que ya terminamos las preguntas. Espero haber respondido las que ustedes me hicieron. Espero que me pudieran conocer un poquitito más. Yo ya me voy a ir a prender el aire. Porque me estoy asándoles. El sol de este lado. Las tres luces que tengo aquí. El foco que tengo allá. Estoy. Me está sudando. Me está sudando todo. Chicas, gracias por estar aquí. No se olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita. Yo desde aquí, les mando un beso. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.